Tócalas, 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 tócalas palmas Tócalas, tócalas, tócalas con mucho son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócalas, 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 tócalas palmas Por sevillana baila gitana con ese buen de pañón Va la guitarra española, va la guitarra va Corteja de castañuela Tócalas, tócalas, suena la gaita, tócalas, tócalas, galicia Baila con niñas turias muy bien plantadas A la orilla de sus mares o en viejos lagares juegan a bailar Tócalas, tócalas, suena la guitarra Tócalas, tócalas, baila la barra Que alegre dona su tambor Corre que te quilla el toro y hay que caralloro Viva San Fermín Tócalas, 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 tócalas Que cuando España se corre a bailar Tócalas, 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 tócalas Se toma la perro linda y en canela fina mi felicidad Tócalas, 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 palmas Por sevillana, baila gitana con ese duende pañón Va con mantilla y peiné Va con mantilla, va O con su gata de cova Tócalas, tócalas en la cantelaria Tócalas, tócalas, siete canarias Y hay una folía para soñar Cinco niñas para lear flores y lunares en medio del mar Tócalas, tócalas, neca bonita Tócalas, tócalas, gloria bendita Y agua de jota tiene el pilar Donde la hará con esa bebé la belleza y el donde bailar Tócalas, 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 tócalas Que cuando España se corre a bailar Tócalas, 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 tócalas Se toma la perro linda y en canela fina mi felicidad Tócalas, 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 tócalas palmas Posa villana, baila jitana con ese duende pañeo Va con el arte en sus manos Va con el arte, va En su pie y en su desplante Tócalas, tócalas, viene la banda Tócalas, tócalas, vaya para La baila Valencia con sus niños Y el creporo y cristiano bailando Vuelta los dos y ricos son Tócalas, tócalas, baila salrana Tócalas, tócalas, mi catalana Formando el coro de la mitad Y entre bolinos, pacheros, bailando La viejo que sigue al compás Tócalas, tócalas, tócalas Que cuando España se pone a bailar Tócalas, 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 tócalas Se toma la perro linda y en canela fina mi felicidad Tócalas, 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 tócalas palmas Por sevillana, baila gitana Con ese buen español Va con su gracia y don aire Va con su gracia y don aire Va con su gracia, va Con su belleza encantada Tócalas, tócalas, por seguidillas Tócala, tócala, baila Castilla con un buen gozo que es leonero Ojo a tu ya no torero, salero, salero de España y olé Tócala, tócala con tu hermosura, tócala, tócala mi extremadura Tú eres vecina de mi coca, que se llama la Lucía, viva la alegría, vamos a bailar Tócala, 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 que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 baila Se forma la pedolina y encarga la fina mi felicidad Tócala, 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 palma Tócala, 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 como ellos son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma O sevillana, baila gitana, no es el buen de pañón